Policías de Tlajomulco de Zúñiga fueron atacados a balazos mientras patrullaban las calles del fraccionamiento residencial Nueva Galicia. La agresión ocurrió en el cruce de las avenidas Valle del Cilicio y Mariano Otero. Luego de marcarles el alto a los tripulantes de un taxi, quienes al hacer caso omiso dispararon contra los elementos y trataron de escapar. Tras darles alcance y repeler la agresión, los uniformados lograron la detención de tres sujetos de entre 30 y 40 años de edad, a quienes les aseguran un arma de fuego del calibre 45 milímetros.